La policía secuestró 1.700 kilos de pejerrey que eran transportados en una camioneta y en un furgón al detectar que no tenían guía ni libreta sanitaria de respaldo y los incineró al corroborar que no estaban aptos para el consumo humano. Las dos camionetas donde se encontraban el pescado incautado pertenecen a la firma Atlántica, que es del mismo empresario que concesiona la filetera de Beruti, por lo que se sospecha que podrían tener ese destino para ser ingresados al mercado en blanco. En el operativo participaron agentes de la Comisaría Primera de Trenquelauken, destacamento policial de Beruti, inspectores municipales y comando de la patrulla rural. Como parte del procedimiento, se solicitó la presencia del veterinario de la casilla de bromatología local, quien constató que el pescado no se encontraba apto para consumo humano, por lo cual se procedió al secuestro, a labrar el acta de infracción correspondiente y desnaturalizarlo mediante incineración. En la camioneta tipo furgón se constató el transporte de siete cajas de color negra conteniendo en su interior pescado tipo pejerrey, 226 kilos, sin su correspondiente guía. En tanto, en la camioneta marca Mercedes Benz se incautaron 46 cajones de pejerrey por un total de unos 1.500 kilos.